Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el caucho, negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el caucho, negrito Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer rica cosa para ti Y si negro no se duerme Viene el diablo blanco Y sas te comerá patita Chica pumba, chica pumba, chica pumba, chica pumba Chica pumba, chica pumba, chica pumba Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito Trabajando así Trabajando duramente Trabajando así Trabajando y no le pagan Trabajando así Para el negrito chiquitico Trabajando así Duerme, duerme, duerme Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo, negrito 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 Te va a traer Te va a traer Te va a traer Te va a traer